Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, una situación que podría empeorar debido a la pandemia que ha obligado a las cuarentenas y por ende al sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Estos dos puntos son claves para prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Las personas tienen que poner énfasis en no fumar, hacer actividad física por lo menos tres veces a la semana, unos 30 minutos, que tiene que ser evaluado por un médico para la recomendación de acuerdo a cada persona, comer saludablemente. Las personas hipertensas principalmente tienen que tratar de comer sin sal, preparar los alimentos sin sal. La pandemia también enfocó todos los esfuerzos médicos en combatir el COVID y debido al miedo a contagiarse, muchos pacientes dejaron de asistir a sus citas rutinarias. La también encargada del programa de adultos mayores del Servicio de Salud llamó a retomar estos controles habituales, así como exámenes médicos preventivos, ya que todos los centros asistenciales registran hoy una atención normal. Y para el control de estas enfermedades y prevenir un infarto al corazón o prevenir un accidente vascular, es importantísimo que las personas se controlen, que vuelvan a sus controles habituales, que no tengan miedo de atenderse porque están todas las medidas sanitarias para ello. El aumento en las enfermedades cardiovasculares producto de los efectos de la pandemia se vería a nivel mundial, aunque con una afectación mayor en regiones emergentes como América Latina. Desde la Sociedad Chilena de Cardiología explicaron que para 2019 había 373 millones de diabéticos en todo el mundo y que el estimado a 2030 reflejaba un aumento a 700 millones. Sin embargo, ese número podría ser mayor. Principalmente, ¿dónde va a aumentar? Va a aumentar acá en nuestra América Latina en un 55%. En contraposición a eso, en el norte, en América del Norte, solo aumentaría un 33% y en Europa un 15%. A una mala dieta se suma el sedentarismo. En la encuesta nacional de salud de 2017, un 86,7% de los encuestados a nivel nacional no realizaban actividad física, lo que refleja malas cifras mucho antes de la pandemia.